Presentó el alcalde de Jesús María, José Antonio Arámbula, los foros de consulta ciudadana para la integración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 de la administración que encabeza. El primer edil puntualizó que es de suma importancia la participación de la sociedad en la conformación del documento rector de esta administración. Dio a conocer que serán cuatro los foros presenciales. El día de ayer fue en la Casa de Música, tuvimos el tema Ciudad Sustentable y Resiliente, tuvimos ahí ya cuatro ponentes el día de ayer. El día de hoy, miércoles 17, estaremos en la tarde en el CIDE, en la región centro, el tema será Derechos y Paz. El jueves 18 estaremos en el Colegio de Ingenieros Civiles con el tema Desarrollo Humano y Social. El viernes próximo 19 estaremos en el Colegio de Contadores, aquí mismo también en Jesús María, con el tema Gobernanza y Gestión Efectiva. Señaló que para aquellas personas que no puedan o no quieran participar de manera presencial, se ha abierto la consulta en línea, la cual consiste en responder una encuesta. Aclaró que el próximo Plan de Desarrollo Municipal estará alineado con los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Están alineados también con ejes transversales, ejes transversales que tienen que ver con la perspectiva de género, con la protección a la niñez y con el fortalecimiento de la familia y el respeto al ser humano o a la persona humana. A pregunta expresa de Quiero Noticias, Arámbula López reconoció que su anterior Plan Municipal se cubrió al 80% aproximadamente, debido a que muchas de las acciones se tuvieron que implementar sobre la marcha derivado de la pandemia por COVID-19. Puedo decir que hay áreas que no cumplimos, por ejemplo, en cultura, en turismo, realmente no cumplimos la expectativa. El tema de la pandemia hizo que cerráramos puertas, eventos y no cumplimos. Pero hay temas donde sobrepasamos, por ejemplo, en servicios públicos sobrepasamos la meta, en agua potable sobrepasamos la meta, en temas como el enchúlame la cuadra que surgieron del tema de la pandemia como una respuesta a los servicios. Con imágenes y edición de Alan Juvenal, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.